Pues aquí estamos en la cárcel. Voy a grabar desde cerca, donde se sentaba toda la peña. Aquí estamos en la cárcel. Sitio enigmático del barrio. Justamente en la esquina del colegio. Ya no pone Cote y Belén, ¿no? Antes ponía ahí Cote y Belén. A ver si lo pone. Esta es la farola donde el Carlos el Jaro ató arriba una rata. Y estuvo ahí durante meses, hasta que se desplomó. ¿Y aquí qué pasa? Ya no pone Cote y Belén. Se ha borrado con los años. No quedan ni restos de Cote y Belén. Bien. Aquí estamos, nosotros dos. Un saludo para el grupo. Para todos los del grupo. Y aquí, por la noche, estamos a 9 de abril de 2023. Hace una noche perfecta. Buenísima. Aquí la... Donde... Cuando helaban el colegio, ¿cuántos se caían en esta curva? Que estaba eso de ahí helado. Nos poníamos ahí a reírnos de los que venían por aquí andando que no se daban cuenta. Batacazo contra el suelo. Y la farola donde ataron la rata ahí arriba. Los pinos. A las 8 en los pinos. Esa era siempre la amenaza que se daba a la gente. A las 8 en los pinos. Y ahora los aparcamientos y cortamos para todos ustedes una noche perfecta del barrio de Buenos Aires.